El futuro es emoción, ya tenemos la nueva opción Movimiento POSPO, POSPO Movimiento Ciudadano POSPO, POSPO Movimiento POSPO, POSPO Movimiento Ciudadano POSPO, POSPO Es momento de la alegría, hoy comienza un nuevo día El futuro es emoción, ya tenemos la nueva opción Movimiento POSPO, POSPO Movimiento POSPO, POSPO Movimiento POSPO, POSPO Movimiento POSPO, POSPO Movimiento Ciudadano POSPO, POSPO Movimiento Fosfor, Fosfor Movimiento Ciudadano Fosfor, Fosfor Ya tenemos la nueva opción Movimiento Fosfor, Fosfor Movimiento Ciudadano Fosfor, Fosfor Movimiento Fosfor, Fosfor Movimiento Ciudadano Fosfor, Fosfor Movimiento Ciudadano